Música Buenos días Buenos días Buenos días Nos ha tomado por sorpresa la visita inesperada del ministro y le hemos tenido acá en el asentamiento Manuel Obrero. La verdad, muy contentos porque nos ha traído buenas noticias. En 10 días, según he escuchado, están inaugurando esta comisaría. Y la verdad que ya era tiempo porque ustedes saben que esto está desde el año pasado y la verdad que es una pena que haya estado tanto tiempo cuando se debió haber inaugurado y estar cumpliendo ya sus objetivos para lo que fue gestionado. ¿En 10 días será la inauguración de esta comisaría? Según están anunciando que tienen falta de material logístico para comenzar a funcionar. Sí, bueno, en cuestión de infraestructura ya está al 100%, pero han estado comprando equipamiento, según escuché, como para una comisaría pequeña, pero el ministro ha constatado que esto es muy grande. No es una comisaría muy moderna, es una comisaría la más moderna, pues se puede decir, de la región. En realidad necesita de los implementos adecuados para este tipo de comisaría. Y en eso ha sido, parece, un poco la demora. Ojalá que en 10 días pues ya... ¿Este anuncio asegura que ya funciona en 10 días? Claro, lo que pasa es que este proyecto no solamente se gestionó para que se realice una infraestructura. Este proyecto es muy completo, es con equipamiento en cuanto a inseres, ¿no? Y con sus policías. ¿Cuántos policías por lo menos? Bueno, según el proyecto decía 40 policías, ¿no? Pero para ampliarse más adelante, ¿no? Se podía ampliar hasta 60 policías. Usted como gestora de esta comisaría, ¿cómo es que se inició la iniciativa de crear una comisaría acá? Bueno, conocedores de este terreno, ¿no? Y cuando nos nombraron como Junta Vecinal acá a nuestro pueblo, nos preocupamos en realidad por este tema porque habiendo un terreno que estaba pues por muchos años sin construir, nosotros tuvimos ese acuerdo, ¿no? Y empezamos a gestionar. Las autoridades de ese tiempo, pues, municipales, no apoyaron en realidad para nada en este proyecto. Entonces, tal vez así que nosotros iniciamos las gestiones a nivel del Ministerio del Interior. Le donamos un perfil y entonces se hizo más fácil porque tú sabes que cuando tú gestionas algo, pero no llevas un adelanto en realidad, poco o nada puedes hacer, pero si ya llevas un perfil, un avance de tu proyecto, entonces es mucho más fácil que lo asuman, ¿no? Las autoridades. Entonces, lo hicieron así y a Dios gracias con todo el apoyo de nuestro pueblo, porque es el pueblo en realidad, juntos con sus autoridades, que lo hemos impulsado, ¿no? Y en realidad muy, muy agradecidos por ese apoyo y también a los medios de comunicación que en su momento difundieron y nos apoyaron para que esto se haga realidad. Señor María, pues, lo sé como una de las gestoras que podría ser con la inauguración de esta comisaría, ¿podría usted decir, estaría cumplida en lo que viene trabajando usted? Bueno, yo creo que todos estamos obligados a hacer algo, ¿no?, por nuestro pueblo. Y estaría cumplida en cuanto a la comisaría, pero la verdad que cuando las personas tenemos esa vocación de servicio, podemos seguir impulsando, o sea, teniendo cargo desde nuestra casa, donde en el lugar que nos encontremos nosotros podemos seguir apoyando a nuestra comunidad. También fue gestionado con un comité que formamos dentro de nuestro, como junta vecinal, ¿no? Se nombró un comité de gestión y, bueno, aunque no nos gusta el parquecito, porque debió hacerse mejor, la verdad, ya que hacía, pues, más de 50 años, el obrero no ha contado con un parque, pues, se debió hacer con sus áreas verdes, con una infraestructura adecuada, pues, pero ya ve que no podemos sentarnos ahí porque no hay ni una... ¿Sombra? Ni una sombra, nada, sí. Es una pena, pues, ojalá que se pueda mejorar, ¿no? Señora María, respecto a la base Serenazgo, ¿qué se puede plantear? Usted siempre reclamó que vuelva y que eso se instale en otro lugar. Sí, yo creo que nosotros necesitamos ese localcito que nos quitaron, ¿no?, para base Serenazgo. Yo pienso que, estando acá ya a la comisaría, yo pienso que, bueno, es mi idea, ¿no?, que se podría coordinar con la policía para que el Serenazgo más bien podría ocupar acá y ya nos desocupen para que puedan estos niños que tanto necesitan, pues, el deporte, que se ubiquen en las dos canchitas, pues, ¿no?, que, aunque es pequeño, pero, bueno, es necesario y además sería, pues, este, devolverle, ¿no?, la dignidad al pueblo del obrero porque se luchó mucho por ese proyecto. Y ustedes ahora ven que no era un capricho de mi parte, en realidad estaba muy comprometida con el pueblo y es que es la misma, ¿qué te digo?, compromiso que tú asumes, la misma responsabilidad que te lleva muchas veces a poder hacer hígado, muchas veces porque, en realidad, a veces con los abusos que se cometen con las autoridades y, bueno, yo de mi parte no me gustan esas cosas, siempre he estado ahí y, como les digo, respondiendo por el pueblo, por ese apoyo que el pueblo te da, es un compromiso muy grande, no puedes quedarle mal al pueblo. Cuando el pueblo te pide o te pone en algún lugar, es para que defiendas sus derechos, la verdad. José Obrero, José Obrero, pero el material, o sea, el equipamiento que han comprado es el estándar, ¿me entiendes?, esta comisaría es mucho más grande. Entonces, el real equipamiento que necesitamos lo tiene la señora... Edith Rodríguez. Edith Rodríguez, que trabaja en... Divinfla. 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 ¿Del ministerio? Sí. ¿Del mismo ministerio? Ya, entonces, fíjate el verdadero equipamiento y coordina con la hoja que haga la compra de inmediato de lo que falta, porque va a quedar bailando, ve lo que va a enviar, está enviando siete mesas, dos escritorios, no sé. Ah, sí, sí, pero velo de una vez, porque ya... Ya, perfecto, perfecto, por favor, urgente, ya, porque vamos a venir a inaugurar esto por posiblemente unos diez días. Ya. Ya. Ya.